suscríbete y activa la campanita no lo olvides bueno empezamos en combates fin de semana y por lo visto fin de semana debe haber algo guay porque nos dan 200% de experiencia o de experiencia de eso de los puntos que hay que hacer no estoy dando a nadie estoy un poco manco ahora mismo estoy un poco manquísimo a ver si le damos ahí ahí ya bueno vamos a ayudar a nuestro compañero estoy disparando muy bajo no sé qué está pasando o se murió muy bien pues vamos a a mirar para la derecha que había muchísimos barcos y creo que si voy para la izquierda me voy a quedar un poco solo solo o puedo ayudar a este también a ver si destruimos a ver si destruimos oh que pena se escondió ahí justo ah que parado un poco bugol como dispara el power este macho es el que tengo al lado que gg oh a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha miren ahí que arda que arda que arda el perro o hostia se los come 2 a la derecha a la derecha a la derecha el enemigo no puede tomar la ventaja que nos ganan entonces y esto no puede ser permitido no dios que me voy a este me va a empotar a mí de una mala manera me están zumbando por todos lados me va a reventar de una manera estoy cargando muy lentamente no sé no sé pero nos van a no la partida para mí ya se ha acabado vamos a intentar destruir a este barco no estamos dando ninguna uy que aproximación más mala ahí contra esta no no ostia 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 venga ahí que alguien me ayude hay que hundir a ese barco gordo va a estar LOL LOL pues nada estamos ardiendo me va a follar el barco este ESQUIVALO 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 GG al final se ha muerto ese no sé si conseguimos apagar el fuego antes de esto vamos a ver si hacemos mucha pupa ahí vale incapacitado o algo eso está bueno no no podemos dejarle que gane intentaremos destruir este barco al menos estoy un poco en la shit a ver este me me gana ya ya con todos los barcos que hay a mi alrededor ya este lo tiene super fácil es es que equipo malo equipo malo bueno pues aquí estamos encerzados en un combate y bueno pues ya creo que ya mis tácticas van adaptándose un poco al juego porque siempre tenía la fea costumbre de meterme un poco por el centro no muy por el centro pero bueno que al final matábamos a mis aliados y acababa yo en medio de toda la jarana comiéndome todos los muertos cuando mis aliados morían entonces bueno pues ya decidió siempre quedamos un poquito más alerta guardia estoy jugando todavía con los barcos en nivel bajito vale en niveles bajos porque todavía muy bueno pues no es que sea muy bueno no tenga buenos barcos vale más bien estoy estoy yendo ya sabéis que voy direccional portaviones japonés ese es el objetivo de de esto y bueno pues por eso está disparando ese creo puede ser LOL se murió hola que golpazo me ha dado no si está un poco contra mi bueno pues eso que ya no es que sea jugar en equipo sino jugar alrededor del equipo y no por el medio que que vas a palmar vale osea hay que evitar el medio y lo que os digo barcos de bajo nivel con lo cual pues el combate todavía no hay venga barcos rápidos barcos lentos no estamos todos a nivel 1 aunque si es verdad que tengo otros niveles pero bueno me divierto más con todo el mundo a nivel 1 que son todos los conos y es más divertido y eso que tampoco tengo los barcos desarrollados al tope simplemente investigo el siguiente barco para ahorrar dinero confederate GG vale vamos a ver a ver si damos a alguien enganchamos a alguien por aquí tanto ya fuera de rango solo les queda bueno que valoriza no les quedan 4 barcos y solo hemos perdido 2 muy bien a mi me han dado un poco distopita porque al final me quedan 1 contra 1 no hay pero bueno bueno voy a ir apoyando a este barco que no vaya solo al final se lo empotran también a él y no es plan vale o sabemos que hay alguien por ahí en alguna zona ahí así que bueno osea vamos a ir a instalar unos puntos ahí venga este se va a esconder detrás no no va a pasar por la derecha se va a quedar solo un rato pero bueno es pequeño el islote y no hay más barcos si mira hay otro barco y empezamos a dispararle a ese barco ahí venga ahí ya me han detectado también a mi la primera en el hocico toma ahí que sí bueno es que el hocico en el culo pues esta también ah pues no pues la siguiente me dispara me tarjeto pues toma ahí pues ya está hemos ganado no ha explotado porque no lo he visto explotar pero bueno hemos ganado por puntos como suele siendo habitual así que nada vamos a ver el siguiente combate bueno batalla decisiva para cerrar el vídeo fijaos que pedazo de batalla 3 5 contra 5 5 contra 5 y yo solo veo 2 4 me falta uno se nos ha ido es que estoy todo ciego no sé tío pero esta partida es un poco enferma sabes osea vale que juguemos bien ah coño ahora si lo he visto si estaba ciego lo vi ahora 2, 4, 5 si ahora si somos 5 la cuestión es este tío va a morir porque esta solo estos dos tienen una posibilidad aquí hay otra posibilidad aquí hay un enfrentamento tenemos más posibilidades y nos quedamos aquí todos juntos es que este también va todo loco va todo loquísimo este pavo bueno a ver si nos da que se han ido aquí nos encontramos uno solo aquí vale aquí hay uno anda mira tiene torpeditos ah claro que estoy con barcos de nivel 2 también vale vale no había fijado yo en cual estaba jugando ahora mismo uno por el medio venga ese os lo tenéis que empepinar entre los dos tío vale ya hay dos por el medio este este a ver que hace y aquí hay uno gordo no sé y este se va a quedar ahí escondido no me digas tío no podemos jugar tan acojonado tenemos aquí bueno no sé a mi me da un poco miedo esto espera eh ah ya nos han reventado no pero que pasa donde está el otro ves le pierdo el mapa yo creo que hay algún fallo de conexión suyo o algo no está aquí pero aquí no está esta hecha humo este se va a quedar ahí tío se va a quedar ahí en serio me lo dices en una partida como esta te vas a quedar ahí escojonado esto está más perdido 2, 4 y 5 venga que está aquí o sea este tío aquí no va a hacer nada venga hay que ir a apoyar porque aquí está 5 2, 3, 4 Detected vamos a ya meternos en cabina en cabina en el centro de mando y control a ver si podemos a ver si le da un par de balazos ahí al menos no me lo he ligado lo ideal sería pillar un poquito ese venga y así nos metemos por detrás que no nos puedan dar el otro sus compañeros bueno a ver si hay si uuuu que rozamos es que en serio nuestro compañero del norte ahí quieto ah pues no, no he rozado me lo he comió el compañero del norte este es, es, es estunto y estúpido tío no me fastidies no sé a ver que no soy el mejor estratega de esto pero tío que ya hemos perdido un barco estamos perdiendo puntos vamos a perder la partida o sea ya está ya hemos perdido la partida mira ahí hay alguien venga tío voy a ver si me lo puedo arrastrar para allá para hacia donde está mi compañero tonto a ver si se come todas venga 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 que se da la coma que se da la coma a ver si sígueme sígueme follow me follow me please solo te voy a poder disparar con dos cañonetes pero toma uy todavía no me ha dado todavía no me ha dado estoy escribiendo bien ah mira mira si viene mi compañero ha decidido venir mira ahí estamos los dos juntos vale entonces este nos lo podemos empotrar entre los dos yo creo uy que ha pasado venga que este nos lo empotramos entre los dos yo creo vamos ahí vamos ahí no por qué tan mal ah que tiene ahí torpedillos hola hola estoy estoy jugando bastante mal eh bien 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 no 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 corre bandido es este que me ataca eh esto a ver si te damos alguna muchacho si 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 está comiendo está comiendo está comiendo vamos a ayudar a nuestro compañero que ya que he decidido salir del norte nada sal de ahí que sal de ahí que 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 está todo solo nada que no le ha dado ni una eh no le ha dado vamos igual a este pero esto significa que estamos en la sede porque que este está todo solo va con torpedos bueno a ver si si que se nos coma que se nos coma a ver como están como están como están como están uff es que es que estamos muy a la sede eh a ver si les llego ahora vamos a ir a estas barquito venga venga tengo que darle tengo que ayudarle buah esa puntería no voy a ayudar yo a nadie tío que nos lo follan a compañero venga hay que no caer no pero donde vas barco de mierda vamos 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 hay que entrar ahí hay que ayudar al compi no ha explotado y este tío maniobra todo rápido entonces vamos vamos ahí no me digas que soy la última esperanza que equipo más malo me ha salido tío era difícil y lo hemos hecho aún más complicado nosotros eh bueno pues nada espero que os hayáis disfrutado con el video a ver si el próximo equipo no es un 5 contra 5 hay más barcos y más poderosos pero bueno falta menos para portaviones todavía me quedan dos barcos para portaviones y va a costar nos vemos en el siguiente video suscríbete dale like y revisar mis últimos videos suscríbete darme una like y revisar mis últimos videos mi otra video adiós suscríbete suscríbete Gracias por ver el video.